¿Qué tal gente? Hoy nos vamos al Paso de la Eña, en Chorrillo. Así que sin más, vamos para allá. Todavía se nos va al morro, todavía se va a la playa de la radio. Todavía se nos va a la playa de la radio. ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Gente, tened mucho cuidado ya que en ciertos tramos de la ruta se nos haga difícil pasar por la gran cantidad de piedras que hay, así que debemos costar cargando la bici. Ya pasando este obstáculo podremos llegar al paso de la daña Música Y después de cruzar y descender por el Paso de Ladaña, por fin llegaremos a la playa La China. La China. La China. La China.